Buenas noches amigos de Canal 6, nos encontramos con el doctor Humberto Pineda Vargas, que nos va a hablar sobre un problema que existe en el municipio de Tecpan, sobre el poco cuidado que tenemos los tecpanecos en cuanto a nuestros pies. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Doctor, háblenos sobre esos problemas que ha encontrado usted a su llegada aquí a Tecpan de Galeana en el poco cuidado que existe de los pies. Originalmente lo que nos trajo aquí a Tecpan fue el atender a los pacientes con diabetes que tienen problemas en los pies, ya que las lesiones que más frecuentemente presentan estos pacientes se pueden evitar. Sucede muchas veces porque no tenemos el cuidado de revisión constante en nuestros pies. Y lo que tratamos al hacer este tipo de revisiones cuando llegamos aquí a Tecpan fue principalmente en las personas con diabetes que se les pudiera, que se pueda evitar una lesión que muchas veces terminan en amputación. En la literatura ya se menciona que el 85% de las amputaciones que se presentan en los pacientes con diabetes se pudieron haber evitado. Y todo eso a veces con cosas sencillas desde una plantilla, un zapato adecuado, una revisión, un servicio podológico que consiste en una limpieza de los pies, de corte de uñas en forma adecuada. Eso es lo que más frecuentemente, esa ha sido nuestra intención, pero encontramos que los pacientes o las personas en general no están usando el calzado adecuado. No usan calzado adecuado, eso no garantiza la higiene en los pies y favorece la falta de cuidado del manejo, que no los secamos adecuadamente. La humedad y el clima que tenemos favorece que haya con mayor frecuencia, onicomicosis, dermatomicosis. Otro problema que vemos con cierta frecuencia, las uñas enterradas, es la onicocriptosis. Esto, muchas veces por estar pisando mal, eso favorece que nuestra uña o el borde de la uña se entierre, hablamos de una uña enterrada por una mala posición al pisar. Y eso, muchas veces la misma plantilla nos va a corregir esa posición del pie y evitar que no se llegue a esa lesión, ya que el manejo es un poquito molesto. Una pregunta, muchas veces usamos el guarache por comodidad, ¿es viable el uso del guarache? Pues como, es el pretexto que pone todo el mundo, dice que en el clima caluroso, usar un guarache para que no me dé calor, pero le estamos desprotegiendo nuestros pies, no hay la limpieza adecuada. Entonces, tierra, lodo, todo lo que podemos pisar con un zapato así, nos va a contaminar. Y a eso le agregamos, si soy paciente diabético, pues ahí es donde debemos extremar el cuidado y es en donde estamos descuidando mucho. Ahora, muchas personas llegan con sandalias, es más, andan haciendo ejercicio con un zapato que no es el adecuado, se están traumatizando. Entonces, si una persona va a hacer ejercicio, si una persona es diabética, está indicado el ejercicio. Yo no voy a decir que el ejercicio no está indicado. Más bien, lo que estamos utilizando para llevarlo a cabo muchas veces nos puede traumatizar. Y eso lo podemos evitar con una revisión oportuna, una revisión concienzuda y usar los medios que sean necesarios. Muchas veces una plantillita, un zapato, un tenis adecuado, nos puede prevenir de este tipo de complicaciones. ¿Algo más que nos desee comentar, doctor? Bueno, hemos revisado a varios pacientes, a varios niños, y lo que recomendamos es que se haga la revisión cada tres meses para valorar la evolución y ver cómo están pisando y ver el avance que tenemos. Lamentablemente, muchos de estos niños ya no han regresado a esta revaloración y entonces no podemos garantizar si están bien, si ha sido suficiente y lo recomendable es revisión cada tres meses, revaloración cada tres meses y en esa forma vamos a poder garantizar que lo que se está haciendo está funcionando en forma correcta. Gracias. Gracias.